Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Estas son las redes de No lo Cuentes. Iniciamos con Inel Conde, quien a pesar de su embarazo, presumió cuerpazo en esta fotografía. Por otra parte, la chiquis Rivera compartió esta foto de la graduación de su hermana Yenica. Mientras tanto, Armando Araiza festejó el cumpleaños de su mamá Norma Herrera y presumieron esta imagen. Por su parte, Isa González dejó atrás la melena, pues se encuentra estrenando Luke. Chequen esta fotografía. Para cerrar esta sección, Maite Perroni compartió con sus fans una probadita de lo que será su nuevo sencillo You and Me.